Saludos mi gente, bienvenidos al primer episodio de La Partida Podcast, el nuevo podcast de Fútbol Soccer de GW5 Network. Por estos lares a mí me conocen como Javier el Cubano López. Oye, estoy aquí representando al equipo más grande de Inglaterra, Manchester United, 20 veces campeones de la Premier League. Oye, tres veces campeones de Europa y a mi lado tengo a dos analistas, dos expertos, dos aficionados, dos de los mejores en este tema porque yo no voy a traer a cualquier persona para acá. A mi lado izquierdo tengo un bianconero de corazón, 36 veces campeón de la Serie A, dos veces campeón de Champions, fino a las fines. Dímelo Kidani de Jesús, ¿qué es la que hay? Ay, estamos muy contentos de estar aquí, por fin nuestro primer episodio de La Partida Podcast. Yes. Y de qué mejor manera empezar aquí nuevamente a tu lado, Javier. Ah, qué bello. Vamos a soltar toda esta energía futbolística que tenemos. Seguro que sí. Y a mi lado derecho tengo a un hombre que es blanco desde la cuna, merengue de corazón. Este hombre es tan y tan y tan merengue que cuando nació lo primero que el doctor hizo fue entregarle un CD de Límite 21. Así de merengue es este macho, representando al Real Madrid 35 veces campeones de la Liga, 14 veces campeones de la Champions League. Dímelo Héctor, 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 Inge, Irizarri, ¿qué es la que hay, mi hermano? Saludos Javier, saludos Kidani, hermano. Ready aquí para la Partida Podcast, para partir a dos o tres por ahí. Uh, calentito. Y partir es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar de una, directo al grano. Aquí no vamos a venir con rodeo. Vamos a arrancar hablando de lo que está caliente en el mundo del fútbol, la Champions League. Oye, qué buenos juegos hemos visto en esta bendita fase de grupo. Pero solamente vamos a empezar hablando de un equipo. Podemos hablar de muchos, pero vamos a empezar partiendo el primero. A Barcelona Football Club. Palancas FC. Palancas FC, como los conocen por los barrios oscuros de Puerto Rico. Oye, pero yo quiero que ustedes sepan que nosotros no solamente venimos a partir a Barcelona, también venimos a hablar con objetividad. porque con nosotros a distancia se encuentra directamente desde Vox Talk, Luis Tirado, quien es fanático culé también desde la cuna. Oye, parte de la peña culé de aquí de Puerto Rico. Dímelo Luis, ¿qué es la que hay? ¿Qué es la que hay, muchachos? Saludos. ¿Cómo andan todos por allá? Bien, bien, bienvenido Luis. Estoy muy emocionado con este primer episodio de la partida, porque así, qué bueno, qué bueno que estás aquí con nosotros. Sí, te presentaron las buenas y las malas, ya tú sabes, Vista Vázquez. Oye, y la razón por la cual tenemos a Luis es porque queremos saber la perspectiva culé desde allá, desde la peña Barcelona. Barcelona, cuéntame, se eliminaron de la Champions ya horas antes de que el partido entre Barcelona y Bayern Múnich sonara ese primer pitazo. Ya ustedes sabían que estaban eliminados por el underperformance que tuvieron. Cuéntame, ¿qué nos puedes decir sobre lo que le ocurrió a Barcelona este año en Champions League? La realidad es que la Champions se perdió desde que el Inter les ganó. Vamos a empezar por ahí. Barça tenía, y verdad, obviamente pertenezco a la peña azulgrana de Puerto Rico, pero te estoy diciendo lo más objetivo posible, porque tampoco quiero pasarle la mano al equipo cuando la realidad soquearon. Vamos a hablarlo de esa forma. Barcelona hizo muchos fichajes esta temporada, que si Lewandowski, Marcos Alonso, que entonces trajeron demasiado jugador que para mí no trajeron el impacto medido. Vamos a ser francos aquí también. El problema del Barça fue que tuvo muchos problemas en lesiones en defensa. Barcelona sin Ronald Araujo no sirve. Ya lo pudimos ver. Tienes a Jordi Alba que ya está en mulepo. Fósil. No sirve. No sirve, ya es muy viejo para la posición. Tienes a un Serginho Dess en la derecha que tampoco sabe para dónde rayos va. Tienes esta, verdad, el problema aquí es, y vamos a hablarlo así de franco, Barcelona para mí no tiene un jugador que tenga el impacto que tiene Messi. Messi se le fue y el equipo no supo sobreponerse. Trajista Lewandowski, perfecto. Como estábamos hablando antes de cámara, un jugador de posición es un killer. Si tú no tienes un jugador que le cree la jugada, Lewandowski no te puede cargar el equipo. Y ahí es que tienes el problema. Por eso, lamentablemente vimos que en el Clásico, el Madrid nos pasó el rolo. Y aunque el Barça estuvo jugando muy bien en unas partes del juego, pero pudimos ver cómo está ese problema en el mediocampo. Específicamente esa área de contención desde Sergio Busquets. No hay balance. Sergio Busquets no es el mismo de antes. Oye, espérate. Dame un momentito, Luis. Héctor, ¿qué se siente saber que un culete acaba de decir las palabras? Madrid nos partió. Yo todavía no me lo creo. Yo estoy, de verdad que no me creo lo que está pasando ahora mismo. Como un regalito de Navidad. Como levantarte así y encontrar una Play 2 ahí en el árbol. Yo me siento en las nubes. Yo me siento en las nubes. Pero obviamente, lo que está diciendo es totalmente cierto. Quiero aprovechar y le voy a preguntar a Luis. Desde mi perspectiva, que veo un partido en Barcelona, randomly, al menos que sea un high profile de este partido, como es el Clásico, que el Clásico lo ve todo el mundo. Se ha perdido la identidad futbolística del FC Barcelona. Se quedaron amarrados a este estilo del tiquitaca con Pep Guardiola. Se quedaron en este 4-3-3. Y vamos, es la identidad del Barcelona. Y verdad, ese es el estilo de juego del Barça. Pero la realidad es que el juego ha cambiado tanto que ya tú necesitas. Barcelona tiene que mantener ese equilibrio. Eso fue lo que es, ¿verdad? Y aquí le voy a pasar la mano al Madrid. Madrid tuvo esos tiempos de... Toma, dos regalitos, dos regalitos para esto, ¿eh? Me estás cayendo súper bien. Pero no, no, la realidad, yo te lo digo, yo tengo, ¿verdad?, panas que son fanáticos del Madrid y me dicen, mira, tú eres lo más objetivo posible, me sorprende. Sí, no, definitivo, definitivo. Y la realidad es que el Madrid... Sí, objetivo siempre y cuando hablen del Madrid. No, objetivo siempre y cuando hablen del Madrid. Claro, seguro. Ah, no, claro. La realidad es que Barcelona nunca tuvo, ¿verdad?, desde el jugador más parecido que había era Paulinho en ese entonces. No tenía ese medio campo como era un Casemiro, que la especialidad era detener. Barcelona, pues, pensaban que un Busquets con Rakitic podía. Y Rakitic ayudó mucho ese tiempo. Pero ya cuando sacaste a Rakitic, Frenkie de Jong, que era el sustituto natural, empezaste a hacer experimentos, que si por la banda izquierda, que si por la banda derecha, tienes en la delantera a Ansulfati, tremendo jugador, pero todavía no la tiene para mí, ¿sabes? Necesita más madurez. Le falta madurez, correcto. Sí, y ahí es que va el problema. No tienes ese jugador que te inspire a los demás a dar el salto de calidad. Antes tenías a Messi, Madrid tuvo a Ronaldo en un tiempo, tienen a Modric, que son esos jugadores que tú dicen como que voy a darlo todo porque ese tipo está ahí, me inspira, vamos a echar el equipo hacia adelante. Oye, mencionaste dos jugadores que quiero hacer un paréntesis en ellos. Número uno, Frankie de Jong. Ok. Este verano... ¿Qué novela? Fue la... Sí, el peliculón de Frank... Olvidaste de Game of Thrones, olvidaste de House of the Dragon. Espera, espera, que tengo que hacer la jaca de Gerard Moreno cuando dijo que... Ah, se va. House of the Young, que si 95% va para Manchester United. Mira para allá. Ok, yo quiero hacer un paréntesis en Frankie de Jong porque Barcelona estuvieron peleándose con United y con Chelsea porque Frankie de Jong no se fuera, peleando con el mismo Frankie de Jong para que o se bajara el salario o a ver qué negocian. Mientras le debían casi 17 millones por encima y que bata el salario. Entonces, él decide quedarse y ahora mismo... O sea, se quedó en Barcelona para jugar Champions y ahora va a terminar jugando Europa League. Por segundo año consecutivo. Por segundo año consecutivo. Entonces, ¿cómo tú ves a Frankie de Jong mentalmente ahora que se volvieron a eliminar la Champions League otra vez? Yo te digo más. Yo creo que Frankie de Jong se fue al Barcelona porque él entendía que De Lich iba para el Barcelona. Clave. Ellos dos fueron jugadores claves. Sonaba mucho, ¿verdad? Que se estaba moviendo económicamente para traer esa dupla importante porque era como una vértebra perfecta lo que tenía el Ajax en esa temporada con Frankie y Van de Vick en el medio y De Lich sólido atrás en la defensa. Qué bueno que se fue para la Juventus. Qué malo que se fue para el Bayern Múnich. Sí, no. La realidad era que esa era una columna vertebral para el Barcelona lo que necesitaba. Obviamente, pues, Frankie de Jong, disciplina del Ajax, disciplina holandesa del Barça, encaja perfecto. El problema es que los técnicos no han sabido utilizarlo. El único que ha sabido explotarlo es un Ten Hag o un este... Ay, Dios mío. Un Ronald Koop. Ronald Koop más no. El que estaba antes... Luis Van Gaal. Luis Van Gaal, exacto. El de toda Holanda. Que como tal le sacó el performance a Frankie de Jong, pero Xavi todavía, para mí, no ha podido dar con esa tecla porque Frankie de Jong no es un goleador. Él te defiende bien. Correcto, correcto. Yo siento que aquí ya no le puedo pasar la mano ni tirarle el toallazo al que fue uno de mis héroes, pero Xavi está muy casado con Sergio. Espérate, tiempo, tiempo, tiempo. No brinquemos a Xavi todavía porque ahí yo quiero dar un... Ahí yo quiero parar bien. Antes de ir a Xavi, el segundo jugador que te quería mencionar es Rafinha. Rafinha lo trajeron de Leeds y en Leeds United jugando en la Championship y luego cuando suben a la Premier League jugadorazo. Una bestia. Él fue muy bueno por Leeds. Bueno, pero es que es el jugador diferente dentro de mucho jugador digamos con roles de oficio. Yo soy y hago lo que tengo que hacer y Rafinha era el que metía la chispa, era el diferente. Claro, pero la cuestión con Leeds era que Marcelo Bielsa los tenía al palo corriéndote tú a la cancha y defendiendo como un loco. El loco Bielsa tiene una manera muy peculiar de ser técnico. Pero a lo que quiero llegar con Rafinha es que él llega a Barcelona con esta reputación de que es un jugador que te crea por la banda, que es muy buen tirador al arco, pero ahora mismo él no está produciendo. O sea, yo estaba viendo las estadísticas de él esta semana y si no me equivoco lo que tiene son creo que dos asistencias y un gol en once partidos si no me falla la memoria. O sea, ¿cómo tú calificas a Rafinha que además de Lewandowski era una de las compras más importantes también de esta ventana de verano? Yo lo comparo con el mismo caso de Dembélé. Si tú te fijas, Dembélé no ha explotado, no ha sido el del Borussia Dortmund todas las temporadas que ha estado en el Barcelona. Correcto. Ahí tienes un problema craso con los extremos. Los extremos, el problema del Barça es que los extremos no están rindiendo al nivel, no están, no se involucran tanto en la ofensiva, son más asistentes. Mira el caso de Luis Suárez cuando estaba con Messi a ese ritmo, Neymar era de los únicos que podía desequilibrar y podía hacer los goles como los hacía. Ahí tienes el problema de Dembélé y Rafinha. Son jugadores, son tremendos anotadores, pero si tu equipo no gira en las bandas y gira en tener un delantero centro, ahí ellos se van a afectar, que es lo que pasa con el Barça ahora con Lewandowski. Y yo siento que Rafinha y Dembélé tienen un perfil de jugador muy similar, muy similar, muy similar. Les gusta enganchar para su zurda y si le tapa la zurda no tienen nada. Dembélé dice que es ambidiestro, pero muchas veces lo he visto que tiene quizás un mejor ángulo de tiro de derecha para poner colocar, pero busca para la zurda. Él se siente más cómodo en su zurda y es a pura velocidad. Él no tiene esa gracia, esa delicadez con la pelota o de general jugada que tiene Lionel Messi y es bien difícil hoy en día intentar comparar un jugador de banda con lo que es Lionel Messi que al sol de hoy luego de casi 15 años de carrera yo no sé qué posición juega Messi porque es que en papel tú lo puedes poner en cualquier parte de la cancha y el tipo aparece en cualquier parte y genera fútbol. Desde la esquina blanca ¿cómo tú ves a Barcelona esta temporada? ¿Cómo tú la has visto en la Liga? Como la mejor temporada de la historia. Además de ser la mejor temporada que le ha podido pasar al Real Madrid todo lo que le ha pasado con el Barcelona con todas estas palancas. En la Liga es un equipo totalmente distinto a lo que pasa en la Champions. Sí, porque en la Liga está segundo. En la Liga está segundo y pues todavía no sé cómo está segundo. No, no, es que en la Liga son otro equipo. Matan, en la Liga están matando. Obviamente cuando le tocan los equipos grandes ahí es que como que tienden a frenar, como que no saben qué va a pasar. Y no necesariamente grandes, grandes, porque los he visto sufrir con equipos... En esta jornada pasada el Valencia que tampoco no es un equipo de ahora mismo no es tan grande como antes y ganaron y ganaron en el minuto 93 con gol de León. Bueno, pero esos son los juegos que al final del día... Claro, claro, no definitivo. Siento, ¿verdad? Que todos estos fichajes que hubo en el Barcelona en este mercado de verano eran para darle esa esperanza al fanático culé de decir este año vamos a ganar todo. y pues lamentablemente pues no no pudo, ¿verdad? Lamentablemente en Champions porque todavía tienen break en la Europa League pero un título como la Europa League no es tan grande como un título de Champions. Obviamente en la Europa League el Barcelona nunca la ha ganado estaría cool que la ganen este año. No, este año la va a ganar el Manchester United olvídate, vete para el carajo. La tienen difícil porque aquí tengo a dos compañeros que van a estar jugando en la Europa League y yo voy a estar aburrido los martes y miércoles en mi casa porque no puedo hablar con ustedes. Dios quiere que aparezca un equipo de estos la primera mandada para el carajo de este podcast te la vas a llevar a la hora. Felicidades, vamos a llevar un counter de todos los episodios porque ya tienes la primera. Ya tienes la primera. Lo más seguro van a ser muchas Se me adelantaron, yo quería tener ese honor. No, mira, quiero ahora pasar a hablar de Xavi y quiero cerrar el tema de Barcelona hablando de Xavi. Xavi tomó el equipo el año pasado en un terrible momento porque Koeman tenía a Barcelona en la mierda. Él logra hacer que jueguen con un mejor fútbol, logra subirlos en la tabla, no califican al knockout stage de Champions, se eliminan en semifinales de Europa League. Este año en verano Joan Laporta votó la casa por la ventana, le dio todo el support posible pero una vez más en Champions vuelve a fallar. ¿Qué calificación del 1 al 10 tú le das a Xavi so far en el Barcelona? Bueno, primero, ¿verdad? Rapidito, antes lo que ustedes habían dicho, en la liga, pues, acuérdate también que es otro sistema diferente y muchas veces el Barça está teniendo los struggles por los problemas en defensa de las lesiones. Así que también, ¿verdad? Le voy a pasar la mano por ahí para no maltratarlos tanto. Seguir apuñalándolos por la espalda. Bueno, porque son apuñalados que se merecen definitivamente. En cuanto a Xavi, yo te diría, en liga yo lo veo bastante bien. O sea, yo te voy a dar dos calificaciones distintas. Yo te diría que pudiera estar un 8 o un 7 en la liga porque pues and deliver. Yo esperaba un empate con el Madrid en el clásico pero pues no se dio. Así que por eso es un 7. En Champions, la realidad, por mi parte, yo le doy un 4 o un 3 porque la realidad es yo estuve en contra del fichaje de Xavi. Yo no avalé ese fichaje porque... Elabora, elabora. En exclusiva. De eso hay mitos que quería preguntarle. Del Al-Sahad creo que era en la Arabia. Correcto. Un equipo que le estaba matando la liga porque pues no había competencia. No más nadie. Para mí, Xavi tenía que llegar como asistente, no como dirigente. Un asistente de quizás un Lauren Blanc, de quizás un Marcelo Gallardo, de quizás otro técnico que ya tuviera experiencia. Que estuviese probado. Que estuviera probado, sí, totalmente de acuerdo. O buscar una segunda etapa, mira el Madrid con Ancelotti y cómo la ha ido. ¿Crees que hubiese sido como el puente perfecto que Xavi tomara las riendas del equipo juvenil o del segundo equipo del Barcelona hacer una o dos temporadas ir poco a poco integrándose al primer equipo y luego tomar las riendas del primer equipo? Sí, los mismos pasos de Zidane. Siento, siento, siento que comparto este sentimiento un poco porque fue lo mismo que le pasó a la Juventus con Pirlo. Siento que la administración se cegó mucho con el Pirlo jugador y lo mandan a hacer CDT y lo que se había establecido era que Pirlo iba a tomar la Sub-23 para luego la proyección era que él tomara las riendas del primer equipo y no hace más que licenciarse y le dan el primer equipo. Y yo siento que Pirlo hubiese dado mucho más porque es una mente brillante para el fútbol pero lo aceleraron demasiado y creo que Xavi está pasando por la misma situación. Oye Luis y ya para cerrar el tema con Barcelona una última preguntita si Xavi no gana la Liga si Xavi no gana la Europa League ¿tú crees que Xavi out? Yo creo que Xavi out si se elimina hasta de la Copa del Rey y si gana la Copa del Rey al menos ganar un título esta temporada yo creo que va a ser la Copa del Rey bueno sí verdad esa es la expectativa con los casi 158 millones invertidos en fichajes y que casi venden el patrimonio del club por eso es que pregunto porque no se puede quejar de que no le dieron el baqueo porque lo baquearon de más por eso es que volvemos a lo mismo tienes muchas lesiones vamos a empezar por ahí muchas lesiones en el Barça tienes a Lewandowski que las bandas no están funcionando Lewandowski tiene que cazar sus propios goles así que la ofensiva del Barcelona se ve trastocada tras eso tienes unos problemas crasos en el mediocampo que es tu diamante no sabes dónde lo vas a poner porque lo estás cambiando tanto tienes tanta defensa porque mira que compraron defensa como es y no sabes cómo acomodarlos tienes a un Eric García que es una coladera que vamos a empezar por ahí cuando tienes un Christensen tienes este hasta el mismo piqué pudiera hacer mejor trabajo que García pero tiene un Gerard piqué que no puede mantener estable ni su relación matrimonial puede mantener estable que va a mantener estable la línea de defensa de Barcelona sabes que me recuerda mucho lo que está diciendo Luis cuando en su momento Albeloa le apodaban el cono porque un enganche y lo dejaban parado y por ahí pero el cono con la jodera ganó su Champions League tiene unas Championsitas ahí igual que hay una decadencia tú ves que hay una decadencia ya tienes que sacar las vacas si el Barcelona quiere echar para adelante ya y fue el problema que se encontró Xavi tienes panas que jugaron contigo en el vestuario creo que es lo más difícil el tú salir de jugador llegar de DT a tu ex club y que aún estén jugadores que compartieron vestidos contigo cuando fuiste exjugador o sea por eso es que yo estaba diciendo al principio que yo siento que Xavi estaba demasiado de muy casado con Busquets por lo que él vivió con Busquets en el campo ningún otro jugador va a tener esa química como la que Xavi tuvo con Busquets porque Xavi es de esos centrocampistas que aparecen una vez cada 10 15 años o sea jamás jamás es uno de los problemas que tiene Xavi exacto él tiene que desligarse de las amistades lo que hizo con Piqué papi te sientas ahí no vas a jugar tiene que hacerlo con Busquets ya ya Busquets está verdad que no sé no es para estar jugando bueno Luis te quiero dar las gracias por estar con nosotros en este primer episodio por darnos tu opinión sobre lo que ha sido esta temporada de Barcelona so far y hermano honestamente vas a recibir cero empatía de mí fíjate yo tengo que decirlo fíjate hoy de verdad que me caíste súper bien así que espero que sigas viniendo más me cae bien Luis no me cae bien su equipo oye Luis yo creo que está escrito en las estrellas que Barcelona y United se van a cruzar en el Europa League no sé lo veo venir sería un palo me gustaría que se eliminaran los dos y nosotros también nos vamos a cruzar si tú supieras que yo soy hincha del United de atrás desde David Beckham así que sería mi feeling que ahí Barcelona y United sería buen de verdad sería un buen juego yo les diría que los acompañaré pero es que yo cállate la segunda manda para el carajo te la acabas de ganar oye Luis Box Talk ¿cuándo sale? ¿dónde sale? ¿dónde pueden conseguir en las redes? pues mira nos consiguen en Box Talk PR en Instagram Box Talk en Facebook Box Talk en TikTok sale los miércoles a las 8 y media por PR Racing Sports en YouTube así que hablamos mucho de Formula 1 mucha mierda parece que somos expertos pero pues no sabemos un carajo así que a la gente le gusta perfecto igual que aquí ahí lo consiguen GW5 Network acuérdense en darle like y subscribe y también en YouTube consigan a Box Talk los más duros en Formula 1 Luis muchísimas gracias muchas gracias Luis cuídate bueno ahora nosotros acabamos a continuar yo me voy a quitar aquí estos audífonos yo siento una calentura no es que ahora ahora es que vas a sentir la calentura de verdad porque ahora vamos a hablar de los equipos vamos a seguir hablando de Champions pero vamos a hablar de los equipos de Champions que van a jugar Europa League que ya está en Europa League y en ese corillo está tu querida Juventus los tiburones como los llamó José Mourinho para 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 estamos matemáticamente todavía tambaleando pues no estamos 100% seguros verdad en ese tercer puesto para para Europa League la verdad el caso es que ha sido una temporada digamos de transición para no hablar mucha mierda bueno pero si tú pones transición en una escala y tú tienes transición Juventus transición Real Madrid cuando ganaron la Liga y la Champions tú sabes sí no pero de verdad que ha sido una temporada horrenda digamos y todavía o sea la incertidumbre de que todavía no tenemos seguro el tercer puesto para asegurar Europa League aunque sea Europa League me tiene nervioso oye y hay que hablar de el fracaso mayor la decepción más grande de la Champions League so far esta temporada y es tu vecino el Atlético de Madrid los colchoneros Héctor que le puede pasar o sea a Juventus le puede pasar lo mismo que al Atlético de Madrid ese es mi miedo no tenían asegurado ese tercer puesto y quedaron fuera de Europa por completo o sea Atlético de Madrid no va a jugar ni Champions ni Europa League háblame desde la esquina blanca de Madrid que es la que hay con el Atlético mira pues yo quiero que el Atlético de Madrid se quede igual que como está jugando ahora porque eso nos beneficia a nosotros solamente tendríamos tremendo jascatranca tendríamos solamente un equipo menos con el cual competir en la liga así que pues siga jugando así el Cholo Simeone el Cholo Simeone por favor contrato vitalicio que los 20 millones al año sigan cayendo todos los años para que el Cholo Simeone se quede en Atlético de Madrid Joao Félix que se quede en el banco 128 millones de euros y Antoine Griezmann también Antoine Griezmann que se quede Exacto Exactamente pero si lo que le pasó al Atlético de Madrid en esta Champions es algo que uno no se puede explicar porque en la jornada pasada de la Champions League tuvieron un penal al último minuto pues tienen un penal para patear el penal y para ganar el partido y se lo ataron y fue en el minuto 95 que era ya para acabarlo era ya para acabarlo fue la última jugada después de eso fue pitazo final Exacto penal al palo dieron un rechace un cabezazo rechazó también al palo también un revolú o sea como tú mencionaste el FC Barcelona en la noche es el Atlético en la noche es algo raro de verdad vamos a concentrarnos un poco en el Atlético porque es que el Atlético es un equipo que a mí no como que nunca me ha cuadrado es un equipo que defensivamente son conocidos por ser sólidos defensivamente el autobús es el autobús pero entonces cuando tienen que ir a buscar el juego se trancan o sea no saben qué hacer y dime tú si estoy incorrecto eso fue lo que más o menos le pasó en esta Champions este partido que les da la eliminatoria por completa es increíble porque no se le veía idea futbolística o sea Giannis Carrasco estuvo frenado no podía ganar uno contra uno no metía bien un buen pase o sea era como que eran como gallinas sin cabeza al más que puedo pasarle la mano un poquito fue Antoine Griezmann lo vi bajando mucho intentando jugar de 10 repartir juego pero fue muy muy mal partido del Atlético de Madrid yo siento que fue igual como le pasó al Barcelona en la jornada pasada que ya sabían que estaban eliminados entonces vamos a jugar pues por competir vamos a llegar y como hay cuando hay que ir en la calle y te están dando la vajilla del diablo y tú dices pues ni modo estamos aquí moviéndonos pero entonces ni siquiera jugar por el orgullo de que coño déjame déjame por lo menos tratar de mantenernos jugando un torneo europeo o sea ni eso sabes que he visto esto de muchos equipos europeos verdad hay que sacar uno que otro por ejemplo el Bayern el Bayern es otra cosa pero yo siento que y quizás maybe el Madrid uno que otro jugador se ha perdido mucho el sentirle la camisa el sentir como que mira esta camisa pesa ya no va a ir al amor por el club y es que también hay mucho billete de por medio o sea esta temporada y la pasada los mercados de fichajes han sido exorbitantes contra pero por lo menos por esa parte con el Atleti yo creo que si hay un club que de verdad suda esa camiseta son ellos pero les faltó o sea eso es lo que quiero llegar se les fue la vida era un equipo sin armas pero entonces lo que les falló por lo menos en esta fase de Champions habrán sido las tácticas del Cholo ya está usando unas tácticas ya viejas que no le funcionan ya los equipos saben cómo va a jugar saben cómo prepararse yo entiendo que eso también a ellos siempre usan el autobús en defensa o sea de meterse atrás de todo el mundo a defender y que pues que sea lo que Dios quiera yo creo que eso también ya mucha gente tiene eso estudiado del Cholo Simeone y yo siento ¿verdad? obviamente al principio dije ¿verdad? que se quede vitalicio pero yo siento que ya el ciclo del Cholo Simeone con el Atlético ¿verdad? creo que ya está llegando ¿el lleva ya cuánto? ¿como 10 años? algo así como 10 años yo también halago mucho el Porto el Porto tiró un par tirazo o sea y me ha sorprendido mucho el Porto y el Benfica lo bien que están jugando en Champions es increíble y pueden ser sorpresas porque es que son dos equipos jóvenes Benfica que estaba en un grupo que estaba complicado que venía de jugar con PSG con la Juventus a la oye mala mía pero la Juventus le hizo un juegazo nos hicieron 7 hijos vamos a decir las cosas como son y con PSG a PSG está difícil jugarle pero tampoco se dieron mal se le fueron de tu a tu al PSG se le fueron de tu a tu al PSG y es que son equipos jóvenes que juegan rápido y tienen esa chispa que les hace falta a estos clubes grandes históricos de Europa o sea es un equipo que se le está viendo mucho el fuego el de vamos para adelante vamos a 1-2-1-2-1 no tiene nada que perder no tiene nada que perder es que yo creo que es eso el no tener expectativas y decir ok muchachos vamos a sentarnos aquí vamos a dar lo mejor de nosotros vamos a volver contra la Juventus vamos a volver contra el Barcelona vamos a volver contra el Madrid vamos a crecernos vamos a dejar de saber a esta gente que no somos ningún equipo pequeño eso es lo que siempre pasa siempre que un equipo pequeño juega contra el Madrid y el Brasil el 70 siempre sale lo mismo la puta misma mierda le pasa al Manchester United el año pasado antes de que estuviese bueno además de que estaban jugando bien mierda mano cualquier equipo llegaba al Trafford y se llevaban los 3 puntos no pero el United el United fue la cherry de la Premier no el año pasado si tienes toda la razón que me digan eso ahora que nos vamos a ir a los puños es más yo hacía una guerrilla con los muchachos del barrio y le ganábamos el partido probablemente oye y hay que hablar también de los equipos que ya o sea que empezaron a jugar la fase de grupos del Europa League porque ahora está de moda jugar en Europa League o sea la moda ahora es jugar los jueves los días de jugar martes y miércoles Champions esa mierda de torneo los jueves esa es la que hay ahora oye hay que hablar de un Arsenal que me gusta por donde vamos me gusta está en primer lugar en la Premier y está en primer lugar en la Europa League en su grupo de Europa League también encima de eso tenemos también a un United que se va a batallar el primer lugar de su grupo con la Real Sociedad martidazo esta semana y oye hay un par de equipos que van a jugar Europa League esta temporada que se ve interesante por debajo del torneo sabes que la Europa League a pesar de verdad de otras temporadas en el pasado se está viendo bien balanceado o sea como que el nivel de competencia está bien a la par mientras otros años hablemos de la grandeza del Sevilla en Europa League que dominaba rotundamente que de hecho el Sevilla va para Europa League cuidado y ellos no terminan ganando otra vez los dueños y señores del Europa League Sí, exacto ellos son los dueños y señores del Europa League las cosas como son claro, definitivo y de nuevo como usted está mencionando la Europa League de verdad que tiene ahora un nivel de competencia espectacular y como estamos hablando antes de comenzar el programa Javier esta próxima fase es bien interesante y le estaba mencionando Javier me encanta eso porque el que pasa tercer lugar de la Champions se tiene que enfrentar al segundo lugar de cada grupo hay que entrar en el knockout stage y eso es lo más brutal de todo porque obviamente no se la puede dar fácil tampoco a los que llegan ya no va a jugar contra un cherry y asegurar a los tiburones que de hecho si la Juventus logra asegurar su pase a Europa League es a matar o morir en la Europa League porque estamos bien jodidos en la Serie A y no estamos ni siquiera compitiendo para la Confederations Cup el nuevo torneo no están compitiendo para ningún puesto de Champions actualmente la Juventus está séptimo wow o tiras un buen torneo en Serie A y aseguran meterte los primeros cuatro espacios para Champions o en los otros dos para Europa League o juegas un Europa League del carajo para asegurar pase directo a Champions League ese es el error que cometen los equipos que bajan de Champions League a Europa League porque se creen que va a ser un paseo pero de momento se encuentran con un Sevilla que viene a meter más cojones que nadie y se terminan eliminando en semifinales mira lo que le pasó a Barcelona el año pasado con Frankfurt que todo el mundo se creyó que se iba a hacer un paseo para Barcelona y Frankfurt se los terminó lavando no podemos estar hablando ya de equipos pequeños de esa manera porque mira lo que la Juventus sufrió con el Maccabi Haifa quien carajo el Maccabi Haifa de Israel o sea puñeta y entonces tiraste un excelente primer partido con un Ángel Di María inspiradísimo o sea se notaba lo que era un equipo grande contra un equipo pequeño próxima fecha la vuelta no es que éramos nenes dudoses contra un equipo profesional puñeta nos dieron un party vinieron los Monsters y le quitaron los poderes básicamente favoritos ¿cuáles son los favoritos para ganar el Europa League? no se puede hablar tan temprano de favoritos con tanta competencia yo voy a tirar el mío ahora Manchester United claro que sí claro que sí no hay break nosotros llegamos a la final yo me voy con el Arsenal entonces vete pa'l carajo la segunda manda pa'l carajo te la vas a llevar tú canto de cabrón ¿cómo tú te vas a ir con un Arsenal que sabemos todos los que se va a descalabrar? no bueno bueno lo tengo aquí anotado lo tengo aquí anotado o sea estamos hablando del Arsenal que está ahora mismo tope de la Premier está jugando muy bien y está jugando muy bien en Europa te la voy a dar yo siento que lo más clave para el Arsenal va a ser el parón FIFA cómo regresen los jugadores y están ¿verdad? cómo están en su estado físico en la segunda parte de la Premier cuando se reanude el próximo semestre cuando tengan que volver a jugar Europa League de nuevo correcto cuando tengan que jugar el FECOP cuando tengan que jugar la League Cup también porque la Premier se caracteriza por eso que juegan dos copas ajá dos copas domésticas dos copas domésticas liga y más tienes competencia de Europa está complicado cómo van a manejar sus jugadores el estado físico pero también quiero ¿verdad? resaltar el resurgir de jugadores como Martin Odegaard o sea qué jugadorazo sí y o sea Martin Odegaard escúchame yo tengo yo tengo algo para ti papá yo tengo algo para ti dile ahí tú tienes dos años a partir de ahora para tú convertirte en un excelente centrocampista porque tú eres un buen centrocampista ahora mismo pero deberías convertirte en un excelente centrocampista y para la próxima Euro yo siento que si Martin Odegaard se convierte en un jugador de las características que tiene Kevin De Bruyne en el City no pero wow eso es algo que yo quiero ver te tengo que parar ahí Martin Odegaard viene de Madrid él iba a ser el próximo elegido el hijo pródigo del Madrid ok ¿cómo tú lo viste en Madrid? antes de parar el disparate que tú estabas diciendo obviamente obviamente pues él iba a ser uno de los sucesores dentro del equipo del Madrid iba iba porque los los dimos cedidos y pues entonces mientras todas todas esas sesiones que se dieron pues no era un buen tan jugador como se esperaba que iba a ser Martin Odega por eso dije el resurgir exactamente oye pero es que en el Arsenal de verdad que ahora está jugando espectacular no 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 él está jugando muy bien pero de ahí compararlo con un Kevin De Bruyne yo no lo estoy comparando pero técnicamente estás diciendo que él es el próximo Kevin De Bruyne no yo dije que él debería convertirse en un excelente centrocampista con las características de Kevin De Bruyne para poder complementar con Erling Haaland en la selección estás diciendo que va a ser el próximo Kevin De Bruyne pues yo digo que va a ser el próximo Kevin De Bruyne ya está puñeta eso es lo que quería escuchar te lo dije va a ser el próximo Kevin De Bruyne la ventaja es que tiene Erling Haaland obviamente con esa selección es que yo me nacionalizo ahora mismo no ruego quiero jugar de 10 todas las bolas para Erling Haaland y en una temporada tengo 25 asistencias pero aquí donde viene la diferencia Kevin De Bruyne apenas está empezando a jugar con Haaland ahora en temporadas anteriores que City no jugaba con un 9 ese cabrón como quiera repartir asistencia a Placen por eso es que por eso es que digo de las características de Kevin De Bruyne pero no nos debiemos del tema no nos debiemos del tema no estamos hablando de City vamos a enfocarnos en Arsenal y la razón por la cual yo me quiero enfocar en Arsenal que le tienes miedo papito nosotros le ganamos a Arsenal de que miedo tú me estás hablando a mí ellos fueron al Trafford a coger una pata por el culo que se sentiría que Arsenal gana la Premier pues fíjate tengo sentimientos encontrados número uno porque Arsenal es rival yo no quiero ver a ningún rival de United ganar la liga yo quiero ver a United ganar la liga pero ¿qué pasa? City ya lleva dos Premier League al hilo el único equipo que ha hecho un tripit de Premier League es Manchester United bajo Alec Ferguson y lo hicimos dos veces anoten ese dato por eso digo que somos los más grandes y los mejores de la tierra si City gana este año la Premier otra vez van a empatar ese tripit ¿tú no quieres que se meta otro equipo ahí a lo histórico del tripit? no porque eso es algo que solamente hemos hecho nosotros United es el único equipo que ha ganado el Trevor de verdad Champions Liga FA Cup nadie más lo ha hecho Liverpool por poco lo hace el año pasado y estábamos todo el mundo orando para que Real Madrid ganara esa Champions y que City ganara la liga también para que Liverpool no pudiese hacer eso es lo mismo con City ahora yo no quiero que City haga el tripit de Premier League ok por eso me gustaría ver a digo no me gustaría pero si Arsenal es el que está allá arriba pues dale vamos a ver a Arsenal ganar el título pero entonces a eso quiero ir Arsenal de verdad es contendiente al título o esto es algo que eventualmente se va a desmoronar Héctor yo pienso como mencionó Kidani al principio el parón por el mundial va a ser súper importante no solamente para el Arsenal sino para todos los equipos de todas las ligas si no me equivoco luego del parón del mundial hay dos jornadas adicionales de la Premier luego entonces que se va al parón ahí es que hay que ver en esas dos jornadas que puede pasar en los equipos que se lleven esos seis puntos en esas dos jornadas por lo menos que se yo seis puntos son mucha diferencia claro entonces además mucha diferencia además los equipos luego de como mencionaste las lesiones pueden pasar miles de cosas en el mundial que pienso que es una falta de respeto lo que hicimos con el mundial pero eso lo podemos hablar después ese tema viene por ahí que bueno que hay mundial pero está de más no claro está de más definitivo definitivo y eso hay que sacar un programita solamente para hablar sobre el mundial pero sí de nuevo ojalá el arsenal pueda tener ese break de ganar la liga no sé si puedan aguantar el empuje porque Manchester City tienen demasiado de muchos equipos alrededor no tienen la misma amplitud que tiene el City por ejemplo que con las rotaciones tiene mucha profundidad tiene mucha profundidad en el roster como tal ¿me entiendes? que no bueno sí depende y no depende necesariamente de un once regular porque cualquier jugador del jodido Manchester City es titular y cuando le dé la gana y la ventaja es como tú dices tienes rotación para la Carabao Cup tienes rotación para el FC Cup tienes rotación para la Champions tienes rotación para la Liga o sea por lo menos Guardiola la tiene bastante fácil el Arsenal pues esto está más apretado pero estaría cool que pasara como pasó con el Leicester City o sea que ganen un equipo que a lo mejor no era tan favorito para ganar la Liga pero sí que pueda ganar fue una linda historia la del Leicester definitivamente fue una linda historia y estoy loco porque porque desciendan también Leicester es un equipo que también jugando contra United se crece y yo no necesito esa negatividad en mi vida ok los últimos tres juegos de Arsenal antes del Mundial este próximo domingo juegan ante Chelsea en Stamford Bridge correcto juegazo Chelsea está tercero Arsenal está no mentira Chelsea está sexto Chelsea está sexto pero están peleando también por meterse a Champions luego juegan el miércoles 9 copa con Brighton eso es así tienen la copa contra Brighton y luego ese week y Brighton viene durito Brighton viene de ganar la Chelsea que buen equipo cuidado con Brighton que buen equipo esos equipitos vienen en declive ¿cómo es que se llama el de Chelsea? Graham Potter le dijeron welcome home le dijeron welcome back home y el último juego de Arsenal antes del parón del Mundial es contra Wolverhampton Wanderers en Molyneux que no es un mal equipo no para ti no es un mal equipo esta temporada está muy malito pero si te duermes te hacen un hijo eso es así los últimos tres juegos de City antes del parón este próximo weekend juegan contra Fulham en casa esos son tres puntos tres puntos fácil tres puntos así mismo a mitad de semana juegan contra Chelsea en la EFL Cup eso es otro muy buen juegazo y terminan antes del parón FIFA contra Brentford regresan después yo creo que sí probablemente cualquier juego de City dice un tres puntos pero cabrón bien brutal ya Haaland tiene cuatro goles obligado no ha tocado la bola y ya tiene mínimo cuatro goles luego de eso City regresa después del Mundial regresan yendo a Ellen Road enfrentándose a Leeds Leeds viene de ganar la Liverpool pero Leeds esta temporada está mega basura Arsenal cuando regrese reciben en casa a West Ham y ahí es que se va a poner la cosa ese equipito West Ham siempre tiende a sorprender no es un equipo sólido sólido pero tampoco un equipo me quetrefe bueno este pasado weekend contra y un aire vuelvo y te digo es que no pelean son equipitos que se crecen y juegan muy bien no juegan mal que tú crees de esos últimos juegos de Arsenal y City bueno de nuevo esta ventaja que se tienen que llevar antes de que arranque de arranque la verdad todo este parón del Mundial los va a ayudar a cualquiera de nuevo el City pues ya tú sabes City es City ahora mismo definitivamente a la que pierda el Arsenal empate un juego o lo pierda ahí es que empieza ya a dañarse a dañarse todo y puede cambiar el momento a favor del City pues la estrategia sería asegurar lo máximo en puntos que tú puedas antes del parón del Mundial yo pienso que es lo mismo que está haciendo cambiando un poquito de Liga lo mismo que está haciendo Ancelotti con el Madrid tratando de sacar el mayor puntaje posible para que tú estés un poquito más cómodo luego de este parón sí pero él tiene la estrategia muy fácil tirar el balón a Valverde que viene hackeado se huelió cuatro sacos de perico de la nada de ese higueputa y está inspiradísimo quedó nuevo cago en la madre quedó nuevo pero nada yo no pienso que eso también mientras tú más puntos puedes llevarte puedes llegar al invicto como uno dice invicto hasta el parón del Mundial luego del Mundial uno no sabe lo que va a pasar que tú tengas un roster de 23 que gran incógnita el Mundial que tú tengas un roster de 23 y 15 te vengas lesionado si no hablemos no hablemos de los lesionados oye pero hablando del Mundial estos pasados días se filtró una pre lista de 55 jugadores de la selección española y que mucha controversia ha causado esa maldita pre lista de 55 jugadores que no panda el cúnico con algunas que no panda mira si eres fiel no toques la bola vamos a empezar hablando de los 55 jugadores que convocó el técnico de España Luis Enrique vamos a empezar hablando de el novio favorito de todas Gerard Pique el piquetón de pique oye Luis Enrique tú que estás en pantalla que estás señalando para acá yo te quiero decir una cosa yo te quiero decir algo brother que carajo que te pasa hombre como es que tú convocas a Gerard Pique que Héctor como me estabas comentando fuera del aire él fue alguien que dijo que él no iba a jugar más para la selección de España correcto de nuevo exacto no me tiene ningún tipo de lógica además también el temporadón que se está tirando no es para ni siquiera el estado de 55 claro es súper estrella quieto quieto ahí uy quieto yo tengo más o menos ya algo pensado sobre toda esta lista de Luis Enrique porque es que no me cuadra uy escúchate esto que va a decir esto no me cuadra lo que está diciendo el pana a todos convocó casi como a 8 jugadores del FC Barcelona ajá Xavi Hernández está tropezando con el FC Barcelona mira mira escúchate escúchate tú no crees que sea Xavi out y Luis Enrique le está haciendo la camita se juchón de palo para él quedarse con el FC Barcelona eso es una gran teoría de conspiración se juchón de palo porque es que no me cuadra no me cuadra porque tú llevas a Sergio Busquets porque es digo no lo llevas porque están en la lista pero Busquets a Piqué no me te ha de Gea este Nacho yo tengo la destaca Nacho Nacho no está Asensio no está o sea son jugadores que te pueden dar algo pero no entiendo por qué no los tiene en la lista tengo que ver tengo que ver si esta semana hace update pero verifique ayer o hoy temprano creo que Asensio está en la preselección de 55 jugadores pero se lo debería llevar tiempo porque mencionas a Nacho Nacho no es un come banca bueno ¿por qué lo vas a convocar a la selección? bueno pero para lo que está haciendo Piqué yo prefiero tener a Nacho en esa lista si por lo menos Nacho no se hace una hay que mencionar que esto es una prelista que se claro o sea y de esos 55 él se va a llevar 25 solamente eso hay mucho pero te tengo un dato curioso te tengo un dato curioso estuve ¿verdad? luego de que esto explotó en Twitter y en todos los medios me puse a leer ¿verdad? en muchos noticieros que se enfocan en fútbol y se estaba hablando que se filtraron unos audios que Piqué estaba intentando regresar a la selección tan temprano como para participar de los Juegos Olímpicos en Tokio ay rubiales ay rubiales y entonces Piqué en agosto 13 del 2018 él anunció que él no iba a participar más con la selección nacional y que se lo había comentado ya a Luis Enrique aquí es donde yo tengo otra teoría de conspiración me gusta dímela dímela ¿verdad? ¿será que Piqué está intentando hacer el mismo lavado de cara a los Pogba Neymar para dar una mejor imagen de sí luego de su revolución matrimonial? o sea tú me estás queriendo decir a mí que tu teoría de conspiración es que Piqué va a ser un documental a los Pogba I am back Piqué back el Piquetón back yo lo quiero ver pero yo lo voy a ver y le voy a dar mi view si él habla del bochinche con Shakira esa es la única razón por la cual no 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 si él no va a hablar de Shakira a mí no me interesa si no se llama si no se llama all or nothing no lo veo tiene que ser all or nothing oye y qué bueno que mencionaron a De Gea porque es que yo estoy bien molesto porque es que cómo es que tú no convocas al mejor portero ahora mismo que hay español en las ligas europeas y probablemente me caigan chinches por esto pero me importa un carajo cómo es que tú convoca a Kepa a Rizabaraga creo que es como se menciona el apellido de él es un trabalengo pero cómo es que tú convocas a Kepa por encima de De Gea cuando Kepa ni siquiera era el portero titular de Chelsea él es el portero lo están poniendo de titular ahora pero Mendy cuando llegó a Chelsea lo sentó para el carajo sí cómo es que tú lo convocas a él por encima de De Gea cómo es que tú convocas a David Raya el portero de Brentford que Brentford es un equipo del montón en la Premier League por encima de David De Gea o sea cómo es que tú convocas a Robert Sánchez que oye Brighton estaba haciendo las cosas bien con Graham Potter pero Robert Sánchez no le llega ni los talones a De Gea volvemos a que David De Gea está aprobado oye hay que mencionar que David De Gea tuvo un mundial en Rusia super mierda no la selección entera tuvo un mundial de mierda y De Gea ha tenido sus momentos malos con Manchester United pero este pasado fin de semana contra el West Ham él demostró lo que él puede dar él es el mejor shot stopper que tiene España ahora mismo si tú te pones a tirarle 20 tiros a portería ese cabrón te va a tapar por lo menos 18 entonces o sea y te voy a hablar con los números porque yo vengo aquí con datos cabrones mira Kepa esta temporada en 11 partidos en todas las competencias ha tenido 5 clean sheets 5 porterías en 0 Unai Simón portero del Athletic de Bilbao ha jugado 12 partidos en todas las competencias y ha tenido 5 clean sheets Robert Sánchez portero del Brighton en Hope Albion de la Premier League ha jugado 12 partidos y ha tenido 4 clean sheets David Raya portero del Brentford ha tenido 13 partidos 4 clean sheets se siente el odio de manar no eh David Egea David Egea en 17 partidos en todas las competencias ha tenido 8 clean sheets o sea que David Egea ha mantenido más porterías en 0 que los otros 4 entonces obviamente David Raya y Robert Sánchez no juegan torneos europeos porque Brentford y Raiton no juegan Europa League ni conference ni nada de eso por eso es que ellos tienen también menos juegos pero en cuestión de porterías imbatidas o sea los números pero volvemos o sea tiene más partidos o el margen de error crece para tener más clean sheets que los demás alqueros yo también estoy de acuerdo o sea si tú vas a competir el mundial tú llévate a De Gea llévate a la experiencia yo prefiero tener alguien experimentado a un chamaquito que exacto que juega que se yo que no te juega todas las ligas importantes hablando de champions y hablando de todo eso prefiero llevarme a alguien experimentado que a lo mejor si hago un papelón cool lo hizo va a pasar cualquier jugador puede tener un día malo claro pero yo prefiero llevarme a De Gea ese cabrón en una final de League Cup se rehusó a salir de la cancha cuando el técnico lo quería cuando el técnico Sarri cuando estaba en Chelsea lo quería sacar ah recuerdo no no que no me salgo coño que a mí tú no me sacas tú vas a ponerle a un tipo que o sea que está donde récord no siguiendo instrucciones por alguien que te puede de verdad dar el nivel que tú necesitas en un mundial esa es la lógica de Luis Enrique que yo no comprendo no sé si ustedes no sé qué ustedes piensan eh nada es lo que parece de nuevo de nuevo ese listado esa prelista de porteros a mí no me convence mucho obviamente no tampoco no es que España me convence tampoco mucho de que llegue tan lejos en el mundial no es el equipo poderoso aquel que fue al mundial del 2010 ni a la Euro 2012 o sea le falta mucho definitivo o sea que para ustedes España este año no va para ningún lado no no al menos que ocurra un maldito milagro pero no tienen el nivel ni las características para poder competir a aspirar a ser campeones del mundo ¿estora hasta dónde tú crees que van a llegar en el mundial este año? fase de grupo ¿no pasan de fase de grupo? fase de grupo lo más seguro lo más seguro de aquí a dos semanas cambio de opinión pero fase de grupo por ahora ahí lo escucharon primero que nadie ya me guayé a la soltada así me gusta de pecho de primera oye quiero cerrar esta primera edición de la partida podcast con este segmento que vamos a debutar que se va a llamar el partido de la semana ¿y en qué consiste este segmento? en el que nosotros tres vamos a elegir el papelonero de la semana el que peor le fue puede ser un técnico puede ser un jugador puede ser un equipo puede ser un sistema de video arbitral que no sirve para un carajo puede ser una polémica matrimonial puede ser una polémica matrimonial ¿por qué no? vamos a empezar contigo Kidani esta semana ¿quién fue el partido? mi candidato para el partido de la semana y me duele y vamos tenía el Barcelona pero este es algo que me está tocando en el corazón y yo tengo que decir que es la Juventus hay algo lo que está sucediendo en el staff y en los entrenamientos con la Juventus es increíble que la Juventus tenga 12 jugadores de nivel de importancia y son claves en el equipo lesionados y vamos a jugar 12 vamos a jugar una fecha de champion que es decisiva para mantenernos jugando aunque sea Europa League o sea este weekend pasado nos salvaron los nenes y digo los nenes porque jugó Fabio Miretti tiene un partidazo y ese nene lo que tiene son 19 años y el gol cayó de Nicolo Fagioli que lo que tiene son 21 o sea nos están salvando los nenes y mi partido de la semana es la Juventus tu partido de la semana es la Juventus Héctor para ti ¿quién es el partido de la semana? el partido de la semana es el departamento de integridad de la Federación Española de Fútbol algo que la Federación la Real Federación Española de Fútbol no tiene ningún tipo ningún tipo de integridad porque como mencionó ahorita aquí Dani que había mensajes de texto por ahí rodando entre Piqué y Rubiales pues ¿cómo ellos se atreven a denunciar a Carlo Ancelotti un hombre que es un pan de Dios? ah ya sabía ya sabía yo por dónde venía esto un hombre que no se mete con nadie y a lo mejor metió las patas en la rueda de prensa y dijo que se habían inventado la mano de Marco Asensio yo eso fue un chipote eso se le zafó yo para mí no fue mano pero eso para mí completamente objetivo totalmente objetivo totalmente objetivo quieren denunciar a Carlo Ancelotti le quieren dar cuatro partidos de suspensión lo que le pasó a Gallardo en Valencia que él habló él habló también del arbitraje de la liga y le dieron cuatro partidos Ancelotti le vale belga va a ir prende un cigajo se para allí en el estadio como si nada lo sé pero me parece una falta de respeto que el departamento de integridad que así se llama departamento de integridad de la liga hagan unas cosas hagan una cosa así ¿verdad? predicando la moral en calzoncillo claro con ese pobre de Carlo Ancelotti que no hace nada ese pobre hombre lo que hace decir cosas lindas el partido de la semana el partido de la semana para mí nadie más y nadie menos que Jürgen Klopp el director técnico de Liverpool Football Club muchachos ese hombre sí que la está pasando mal mira ustedes fanáticos de Liverpool que me están escuchando yo quiero que sepan una cosa bien clara yo odio a su equipo a mí no me gusta Liverpool yo soy de United Forever and Ever y me agrada a las mil maravillas oye como diría mi colega el Wizard me revuelco en el colchón de alegría con la pésima temporada que están teniendo un equipo completamente overrated Trent Alexander Larner que si el mejor right back del mundo overrated es un hombre que no puede ni defender ese nene es un fraude Virgil van Dijk esta temporada se ha convertido en un poste porque no se mueve es un codo no defiende ya se quedó dormido antes era bien agresivo y tacleaba cero nada mojame salá le dieron un contrato ahí de par de millones y no está haciendo un carajo tampoco me dieron a Sadio Mane el que de verdad cargaba ese equipo y se jodió Darwin Núñez 100 millones de libras por él que está haciendo Darwin Núñez si ni siquiera los entiende ni siquiera entiende a Jurgen Klopp eso para mí eso para mí era hasta innecesario decirlo tú no no puedes tirar al jugador al medio de esa manera como que ah sí yo iba pues a la reunión técnica y táctica del coach pero no entendía un carajo y yo sabía ir y bregaba como podía entonces Jurgen Klopp cada vez que pierde un juego me da mucha risa porque él se pone a decir 20 excusas ahí y es como que loco tu equipo ya no sirve tienes que cambiar a la mitad de la plantilla y la cuestión es que los dueños de Liverpool no te van a dar los chavos así que en verdad tú eres el partido de esta semana y con esto cerramos ¿qué les parece? ¿qué buen episodio? recuérdense y no olviden darle subscribe y campanita a GW5 Network en YouTube estamos grabando en GW5 Estudios el mejor fucking estudio de PR aquí en la Kennedy denle subscribe y campanita a GW5 Network en YouTube para que todos los miércoles a las 10 de la mañana no se pierdan la partida podcast y se pongan al día con todo lo que está pasando en el mundo del fútbol y también denos like en Facebook y en Instagram nos buscan como ad partida podcast dale like y mantente al día con todo lo que está pasando aquí en el mundo del fútbol así que nada muchachos la semana que viene a la misma hora en el mismo lugar así que no se lo pierdan bueno nos vemos la semana que viene mi gente a la misma Gracias por ver el video.